La situación de Vistal Valle es penosa, es desastrosa. Vistal Valle está completamente abandonado, abandonado por las autoridades nacionales y abandonado por las autoridades municipales. Vistal Valle, llamo la atención de las autoridades y de los medios de comunicación para que Vistal Valle sea declarado en estado de emergencia. Entre las problemáticas que afectan la zona destacan el mal estado en que se encuentran gran parte de sus calles. Dicen han recibido promesas de funcionarios, pero ninguno les ha cumplido. Mira, primeramente te voy a mostrar aquella calle, mira, que aquella calle tiene muchos problemas. Es casi un kilómetro de calle que tenemos, que se le hicieron los conteneres, ser y conteneres. Y estamos en una condición, que es una sola caña de agua y es un bloque altísimo. Por ahí no cruza un vehículo. No, que hay que buscar, dar la vuelta por varios sitios, porque por la calle es necesaria, no podemos cruzar. Para NTN, Joan Nicordero.